España asegura que la decisión de retirar una fragata del grupo de combate de Estados Unidos en el Golfo Pérsico es técnica y militar, pero no política. La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, ha asegurado que la fragata Méndez Núñez no acompañará al Golfo Pérsico al portaaviones Abraham Lincoln porque Estados Unidos ha cambiado la misión original. Ahora el gobierno de Estados Unidos ha marcado una misión, una misión que no estaba prevista con el gobierno español y desde ese punto de vista nosotros temporalmente interrumpimos ese acompañamiento, esa integración. La decisión se produce en un contexto de tensión máxima entre Teherán y Washington. El pasado abril Estados Unidos anunció el fin de las exenciones que había concedido a varios países para que siguieran comprando petróleo iraní. Acto seguido Irán anunció la suspensión de aplicación de parte de sus compromisos en el acuerdo nuclear de 2015.